Espíritu Santo, venme Toma mi vida, santificame, transformame, Espíritu Santo, venme Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme, en el nombre de Jesús Resucítame, conviérteme, todos los días, gloríficame, renuévame, Espíritu Santo, venme Espíritu Santo, venme, en el nombre de Jesús Fortaléceme, consuélame, ven mis pesares Resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, venme Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme, en el nombre de Jesús Illuminame, inspirame, cuando te caiga Coniquilame, consúmeme, Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme, en el nombre de Jesús Amén 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 Amén